Hola Brian, desde FM Sur, estamos saludando al Turco Llaman, junto con Gonzalo Figueroa, con Juan Martín Herauskin, buen mediodía, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Gracias por atendernos Brian, muy amable. No, no, no es nada. ¿Estás en Paraguay ya? ¿Definitivamente estás con tu gente, con tu familia, o todavía estás en Argentina? No, no, ya estoy en Paraguay con mi familia, descansando un poco de todo lo que fue el año en Quilmes. ¿Y esto tiene que ver con un pronto acuerdo con la dirigencia de Quilmes en torno a tu salida, a tu rescisión? ¿Quedó algo pendiente o definitivamente todo está acordado y ya no perteneces a Quilmes? ¿Cómo quedó tu situación? No, yo ya arreglé todo con la dirigencia, hablé todo, al terminar el torneo nos pusimos a hablar, y yo le di mi punto de vista a ellos, y ellos también entendieron, y quedamos, rescindimos de mutuos acuerdos, ellos no me deben nada, realmente fui, le agradecí demasiado a Mateo, a toda la dirigencia, a Alexandro, a Seba en su momento, que se portaron muy bien conmigo, y entonces de mutuo acuerdo rescindimos el contrato y desearle el mayor éxito a ellos. ¿Qué entendés que pasó este año? ¿Por qué no se consiguió el objetivo desde tu punto de vista? Y la verdad, no sé, no quiero hablar mal de nadie, pero creo que teníamos plantel para pelear, o sea, para conseguir el ascenso, pero bueno, hoy en día no depende solo de los jugadores, sino también del armado, de muchas cosas, de esos detalles que al final en varios o muchos partidos nos costó los tres puntos, o no terminan empatando, esos puntos boludos que perdimos durante el torneo nos pesaron. Hoy llegan, vos recién lo decías muy claro, ¿no? Hoy la final la van a jugar Riestra y Maipú, y a mí me da la sensación que Quilmes tenía mucho más plantel que Riestra y que Maipú. No se terminó anotando a lo largo del torneo. Vos me hablás de detalles, y es una palabra, mira, te voy a ser totalmente sincero, con todo el respeto que me genera estar charlando con vos, pero escuché mucho este año la palabra detalles en los pospartidos, y una sumatoria de detalles hacen que algo sea realmente grave y dejen de ser detalles. ¿Entendés que pasó eso también? Sí, yo creo que sí, también creo que arrancamos muy bien en el torneo, se encontró un equipo sólido, pero obviamente cuando caen algunos soldados, también tenés que tener variantes, tenés que no volverte loco, y creo que eso nos pasó en varios partidos, que perdió la cabeza el que lleva el timón, vamos a decirle, y lo llevó a tomar decisiones que capaz no eran tanto así, solo eran partidos que tenían que afrontarlo de alguna manera. Yo creo que lo que pasó en el torneo, creo que nos pusimos muy a averiguar todo lo que es el rival, todo lo que hace el rival, y dejamos de trabajar lo que Quilmes realmente puede hacer, porque nosotros se dio a lo largo que tenemos el mejor plantel del ascenso, lo teníamos nosotros, plantel, no equipo. Entonces, yo de mi punto de vista, si nosotros nos poníamos a pensar lo que puede hacer Quilmes, trabajando lo que debe hacer Quilmes en la cancha, creo que iba a ser otro el torneo. Es interesante. No preocuparnos lo que va a hacer el rival, o cómo contrarrestar eso, no, tenía que ser realmente al revés, creo que lo que estaban en la cabeza, no asumían en dónde estaba, y porque si vos estás en un club grande, el resto del equipo, el resto de los rivales tienen que preocuparse por vos, no vos por ellos, qué vos podés hacer para contrarrestar tal equipo. No, nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, enfocarnos más en el equipo, en el funcionamiento, y no, qué sé yo, no contrarrestar lo que puede hacer Ricky Blanco, o qué sé yo, o otros jugadores X que me vienen a la cabeza, ¿entendés? Yo creo, de mi punto de vista, obvio me puedo equivocar, pero eso es lo que yo veía. No, es interesantísimo lo que estás diciendo, porque es una mirada, si se quiere, crítica y autocrítica, pero que está totalmente regada de realidad. De hecho, recién Gonzalo, Brian, te hablaba de los dos que llegan a la final, y la verdad, el Quilmes tiene mucho más plantel, tanto que Riestra como con Maipú, pero lo que sí está claro es que tanto Maipú como Riestra tienen un claro plan de vuelo, y el plan de vuelo para un equipo es clave, saber cuáles son las cosas que vos mejor haces, y también saber cuáles no haces tan bien, pero en definitiva es un plan, y a Quilmes se lo vio durante todo el año con poco plan. Exactamente, realmente no es que quiera desmerecer a ningún equipo, pero realmente cómo terminó el torneo, o sea, para Quilmes, a veces te da bronca, realmente a mí, de mi punto de vista, o sea, de mi punto de estar, me dio mucha impotencia, porque no pude, no estuve en la cancha, y también vergüenza, no es mereciendo al rival, sino cómo te eliminaste, te eliminó Riestra, que entró de pedo en el reducido, te eliminó Riestra, con ventaja deportiva, y en tu cancha, para mí fue realmente, no me da la cara de vergüenza, para estar ahí con la gente de Quilmes, suerte que realmente no estuvo la gente, porque lo iba a pasar mal, yo de mi punto de estar ahí, apoyando a los compañeros, obviamente, pero no desmereciendo al rival, yo confiaba mucho en mis compañeros, confiaba mucho que íbamos a llegar a la final, y que íbamos a conseguir el ascenso, porque teníamos, teníamos equipos de buenos jugadores, de buen pie, también teníamos recambios, que otros equipos capaz no tenían, ¿entendés? Y bueno, creo que no quiero hablar mal, de ninguno de los dos técnicos, ni nada, solo que, si nosotros nos preocupábamos, de lo que hacíamos bien, creo que los dos equipos, que están hoy en la final, se preocuparon de su juego, de mantener un juego, de qué es lo que hacían bien, y qué es lo que no hacían, ¿entendés? Riestra es un equipo que te saca, te quiere sacar del partido, hace su juego, ¿entendés? Sí, ahí te quería, ahí te quería preguntar, Brian. Ellos en ningún momento, te ponen una formación, de acuerdo al rival, ellos jugaron una formación, todo el año, Quilmes, tuvo como cinco formaciones, en el año, tratando de contrarrestar el rival, ¿entendés? Yo a eso iba. Si vos mantenés una base, una formación, vos hacés tu trabajo, después, el que se tiene que preocupar, el rival, vos sos Quilmes, vos tenés, tenés la, la, la responsabilidad, de, de crear, de ocasiones, de tener la pelota, y creo que eso, también, el técnico que venga, tiene que asumir eso, ¿entendés? Claro. Tiene que asumir la responsabilidad, que es Quilmes, que tiene que, que agarrar esa responsabilidad de juego, no, no ver qué hace el rival, y contrarrestar, y salir de contra, como muchos partidos nosotros quisimos hacer, y no nos da, porque nosotros tenemos equipo, teníamos equipo para jugar, para, para, para tener tenencia, en, en, en los momentos difíciles, en buscar en los pelotazos, porque también lo teníamos, teníamos, dos, nueve área, velocidad por lo costado, buen pie en el medio, ¿entendés? Entonces, capaz eso también faltó, de no preocuparnos mucho por el rival, y preocuparnos por lo que es tu equipo. Es una lectura interesante, porque es una lectura, más que la de un jugador, tiene mucha más, este, sintonía con lo que por ahí, nos tocó a nosotros como periodistas, ver de afuera, o por ahí, le tocó ver a la gente, pero, eh, quiero preguntarte, porque me parece que, en un, entendí por ahí, eh, parte de, de tu respuesta, eh, a mí me dio la sensación que, con Riestra, en esto de que vos recién hablabas, de tener y defenderte con la pelota, a mí me parece que con Riestra, eh, aquí en la cancha de Quimés, y con la ventaja deportiva, fueron, la lavada demasiado al frente, vos coincidís con esto, que, que, que no era tan necesario, ir con cara lavada al frente, por la ventaja deportiva que tenían. Y, la verdad que no sé, pase que, si, si hablo mucho también el, el técnico que está ahora, que yo va a pensar, o la gente va a pensar, que algo de boludez, porque no estuve, o por famoso que se dice, como nosotros decimos acá en Paraguay, por pichado, ajá, 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 eh, y de mi punto de vista, creo que nosotros teníamos que aguantar ese, ese, esa ventaja deportiva que teníamos. Y vos te ponés a pensar que, Quilm, eh, Riestra a los 10 minutos hizo dos cambios. Claro. ¿Entendés? Ellos, ellos eran los que estaban locos. Nosotros, qué sé yo, pusimos un tipo que, que quería ir para adelante, que, que, que quería ganar, ganar como sea, eh, ¿entendés? Y no es así, es un partido aparte, encima un rival difícil, son duros, te quieren sacar del partido, y se vio eso. Después del gol, ellos hicieron su juego, nos sacó del partido, varios expulsados, ¿entendés? Nosotros nos volvimos locos, y cuando el, el técnico quiso hacer los cambios, ya no, 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 no iban, ¿entendés? Porque ya estaba cerrado, un equipo que, eh, después del gol, puso cinco defensores, tres en el medio, casi no tenía más delantero, ¿entendés? Y nosotros metimos, metimos cambio, puesto por puesto, que, que la verdad que no entendí, porque vos tenías que hacer un gol, y te saca un lateral, y mete otro lateral. Sacaba un, un delantero, metía otro delantero, ¿entendés? Era, no sé, realmente, también, obviamente, falta, por falta de experiencia, eh, por falta de, de, de jerarquía, digo yo, también perdimos ese partido, está bien, yo siempre lo hablo con los chicos del club, Mario, Axel, tienen mucho para dar en el club, realmente son joyas del club, pero, partidos así, eh, se gana con jerarquía, y eso lo demostró, Riestra, lo demostró, eh, que, que se gana con jerarquía, con viveza, y con, con calle, como se dice. Ahora Brian, te voy a preguntar por una parte del torneo, donde, bueno, me parece que también es a donde te referías, hace un ratito, que es, cuando quizás estuviste adentro más tiempo, o te tocó jugar, ese, y que aparte me, lo ibas diciendo, y me iba acordando de esos momentos. Vos eras muy crítico con el tema de que hacía cambios permanentemente. Claro, yo recordaba, por ejemplo, Quilmes, en esos primeros 10, 12 partidos, de local, que incluso te tocaba por ahí ingresar, en uno te tocó ingresar y hacer un gol, el equipo, jugaba de local, iba al frente, ganaba, y para el partido, siguiente, de visitante, se cambiaban 4 o 5 jugadores, se jugaba distinto, y así Quilmes, ganaba todos los partidos adentro, y perdía todos los partidos afuera. Un poco tiene que ver con eso también, con lo que decías. Y claro, pasa que, yo también, en ese momento, estaba, estaba caliente, porque no, capaz no me tocaba jugar todos los tiempos, por ejemplo, lo que yo quería jugar, pero yo entendía en ese momento, que, y también lo hablaba con Mario, en su momento, que, los partidos de la B nacional, son más difíciles de visitante, que de local, pero, yo siempre, siempre pensé que, si vos, te ponés a pensar, en lo que puede hacer tu equipo, sea en la cancha que sea, el rival, se tiene que, que preocupar. Nosotros, así como vos decías, si jugábamos, en una formación, con un equipo de local, y cambiaba rotundamente, el otro equipo, y también, eso también, genera mucha incertidumbre, al jugador, ¿entendés? En el día a día. No puede estar, eh, tenés que estar mentalmente fuerte, y saber que, y capaz, hiciste un gol, o, hiciste, como pasó con, Facu Castro, hizo gol, dos goles en un partido, y el próximo partido, entró cinco minutos, ¿entendés? O capaz, jugás bien un partido, y el otro partido, porque es visitante, te toca quedar afuera. Eso también, influye mucho, pero obviamente, eso es, mi punto de vista, lo que yo vi, en todo el torneo, estando en el plantel, no hablando mal de nadie, aclarando eso, yo, fui muy respetuoso, y fui muy profesional, durante, estuve ahí, con, con, con los técnicos, con, con los compañeros mismos, nunca creé, ninguna, ninguna pelea, ni mucho menos, un malestar, ni mala leche, por, por no jugar los tiempos, que yo quería, o lo que sea, ¿entendés? ¿sentiste un cambio, de, de, de Mario Siacua, Ariel Fucaldo, cuando cambió, sentiste que no cambió demasiado, ¿cómo, cómo viviste vos, ese cambio? Y, la verdad, ese cambio, yo lo sentí bien, porque con Mario, no me tocaba jugar tanto, a lo último, cuando él ya se estaba por ir, también tuve lesiones, que, que, en otro momento, no me, no, no, no lo tuve, nunca, me lesioné tres veces, en, en Quilmes, y, yo tengo cuatro lesiones, en toda mi carrera, uno es mi, mi cruzado, y el otro, los tres desgarro, que tuve en Quilmes, eso me pasó, en un año, ¿entendés? Y, también, influye mucho, el tema del estrés, de, 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 de estar fuerte, mentalmente, y, yo, lo viví bien, porque, de que agarró, Fuscaldo, yo me puse bien, y, y me tocó jugar de titular, también, el cambio rotundo, que fue al, al, después del reducido, también, me, me chocó bastante, eh, que jugué todos los partidos, que, que pude, hasta que termine el torneo, después en el reducido, no fui ni tenido en cuenta, ni al banco, eso también, me chocó bastante, pero, siempre apoyando, apoyando al, al equipo, de, de donde me toqué estar. Pero, ¿sentís que esa salida, tuvo que ver, con una cuestión de rendimiento tuyo, o también tuvo que ver, con que cuando te tocó ingresar, vos con el hecho, o con la intención, o con el deseo, con la ansiedad, como lo quieras llamar, de jugar, terminaste aceptando, jugar de marcador, de punta izquierda, cuando vos estás, para jugar, 15, 20 metros más adelante, ¿sentís que tuvo que ver eso, o, y aceptaste condiciones, que por ahí, en otro momento, no aceptabas, o, o sentís que no? No, creo que es, netamente, tampoco me puse a pensar, a hablar con, con Ariel, hasta hoy día, tampoco le pedí una explicación, y creo que, tampoco no tiene que darme, ninguna explicación, él, él, la cabeza, el equipo, él, él saca, él pone, tampoco le pido, explicaciones, cuando me pone, entonces, tampoco le voy a pedir una explicación, porque me saca, pero, el cambio rotundo, que me hizo, me chocó bastante, de estar, de estar a la nada, nunca me pasó, en mi, en mi carrera, de estar titular, y, a no ser, ni ser, citado, obviamente, estando bien, ¿no? Claro. Y, me pasó ahí, bueno, también, a, a, aceptar eso, uno es profesional, se le paga por, por, por estar, por entrenar, por ponerse bien, después, el que decide el técnico, y, no, yo, realmente, me sentí bastante bien, cuando jugué de 3, eh, acá, en Paraguay, ya he jugado bastante, eh, en esa posición, y también, obviamente, me gusta jugar de 3, con un equipo, que tenga la pelota, y que va para adelante, me gusta jugar con un equipo, que se meta atrás, y que tenga que defender los 90 minutos, porque mi fuerte no es, Claro. pero, obviamente, tuve un error, que, para mí, no, no fue error, eh, yo, cosa del fútbol, que rechacé, y fue por el, por el enantero, y, eh, le tocó al otro, y fue el gol, eh, a algunos, obviamente, el que hace error, que comete error, la paga, pero, uno es jugador, nadie quiere hacer mal, como le pasó a Mario, que metió una pelota en el medio, y fue en el medio campo, y terminó en gol, y, Ariel lo termina sacando, ¿entendés? uno no quiere hacer mal las cosas, uno, para mí, siendo la cabeza, tiene que bancar mucho más, a mí me pasó eso, y después, nunca más fui tenido en cuenta, eh, lo, eh, lo, no sé si me, me puse, agarré un hierro caliente, vamos a decirle, en un partido difícil, que fue contra Chaca, él me puso, creo que resulté, eh, también le di una mano, en esos partidos, y que por un error, sea un cambio rotundo, para mí, para mí lo fue mal, lo, lo pasé mal en ese momento, claro, ¿entendés que? Esos partidos son lo que uno quiere estar, pelea todo el año, para jugar esos partidos, que son los reducidos, que son los por, vamos a decirle, por la gloria. ¿Entendés que, no hubo reciprocidad, por denominarlo de alguna manera, con, con Ariel, en la relación con Ariel, digo, cuando no había quien poner en esa posición, vos fuiste, lo hiciste, bien, mal, regular, pero lo hiciste, y después, ¿no encontraste ese gesto, que tal vez esperabas del técnico? Y, la verdad, eso lo tienen que hablar con él, yo no quiero, hablar mal de nadie, tampoco me, me llevo mal, me llevé mal con él, yo en su momento, le agradecí, porque, me dio, me bancó en ese, en el puesto, que capaz no venía jugando, eh, y, pero también, así como decir, tenía que, que, que bancarme un poco más, pero también entiendo, en su momento, entendí que, estando aquí a capaz, le dé más seguridad a él, bueno, y si le da más seguridad al equipo, obviamente, lo primero que está acá, es el equipo, es Quilmes, no el jugador, ¿entendés? Y, lo entendí, lo traté de entender de ese lado, pero, a que no me, no me, no me haya citado, en ninguno de los partidos, porque estaba Erquiaga, o ya estaba Vindela, también, no lo, no lo pude entender, y hasta hoy día, no lo entiendo, pero, uno es profesional, eh, esto da vueltas, yo soy muy agradecido, por más que, son partidos que uno quiere estar, no estuve, bueno, ya pasó, entonces, ya, con la cabeza fría, uno piensa así, pero, con el, con la cabeza caliente, a veces quiere, quiere romper todo lo que hay, pero bueno, hay que estar mentalmente fuerte, para, para aguantar todo eso, Brian, cuando un entrenador, eh, y no me refiero por ahí a Ariel, sino, más a la primera parte, del torneo, con Mario, cuando un entrenador, quizás, demuestra cierta, inestabilidad emocional, por distintas cuestiones, que se van dando a lo largo del torneo, este, por ahí un día está, mejor de ánimo, otro día más, más caído, este, esto, le llega al jugador, lo siente, le genera, este, también, cierta desconfianza, o, o alguna cuestión, cuando uno ve, eh, cierta inestabilidad emocional en un técnico, claro, eh, nosotros, ya, viéndolo a Mario, o en el momento de la, de saludar, ya sabíamos cómo está él, ¿entendés? Eh, él también, creo que es así con nosotros, y nosotros también, sabíamos cómo él estaba, o capaz, cuando ganábamos, era toda alegría, cosas así, y si perdíamos, él, capaz, hablaba menos, pero eso es, es, está en cada uno, nosotros no podemos decirle, mirá a Mario, vos tenés que ser así, si ganamos, o así, si perdemos, ¿entendés? Él, él, ya es una persona grande, eh, muy respetable, también, el, el equipo, el plantel, lo respetaba muchísimo, me incluyo yo, eh, le agradecí, él fue el que, que me llevó en Quilme, le agradecí en todo momento, capaz, no tuve los minutos que quería con él, pero, así como, es decir, capaz, eso también, él, el, el, el plantel sentía cuando él estaba así. Eh, ¿qué vas a hacer? ¿Tenés alguna oferta en Paraguay? ¿Querés revancha en la Argentina? ¿Tenés algo en la cabeza? ¿Algo dando vueltas? Y, tengo, un par de ofertas ahí de Argentina, pero no, mi, mi intención es, o sea, seguir fuera de Paraguay, pero, mente, sí, eh, este año, realmente, aposté mucho a lo deportivo, no a lo económico, y, creo que, para el año que viene, no, no sé, no creo que sea tanto así, porque tengo una familia detrás. Seguro. Y, y la economía en Argentina, al menos, es muy cambiante. Uno, realmente, a mí me gustó bastante, el fútbol argentino, la B nacional, la gente, no, no vivía esos, esos partidos muy a menudo, acá en Paraguay, a no ser que juegue con los, con los grandes. Claro. Eh, y en todas, todas las canchas estaban llenas, entonces, eso también, te da más motivación, por más que sea de visitante, o de local, y mi idea es seguir fuera del país, o sea, de Paraguay, pero también, no, no tanto como este año, de, 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 de dejar de lado un poco lo económico, obviamente, no es, lo, no, no priorizo lo, lo monetario, vamos a decirle, pero también no deja de ser algo importante, porque tengo una familia detrás, y yo me dedico. Brian, te mandamos un abrazo, gracias por esta charla, ha sido bastante extensa, por cierto, pero, por lo menos para nosotros fue, eh, riquísima, muy, muy interesante, muy cargada de crítica, y de autocrítica, y bueno, está bueno cuando, cuando se plantea de esa manera, y cuando, eh, el entrevistado tiene ganas de, de, de decir lo suyo, este, por supuesto que con, profundo respeto, eh, por lo menos para, meterse de lleno en la nota, y también para hablarle a la gente, que en definitiva es la que está del otro lado, y está escuchando, eh, esta charla que tenemos, así que te mandamos un abrazo, lo mejor para tu futuro, eh, ya sea en la Argentina o en Paraguay, y por supuesto cariños para tu familia, un abrazo grande. Muchísimas gracias, y así como te acabé de decir, con mucho respeto, eh, no, no hablar mal de nadie, realmente soy muy agradecido, le agradecí mucho a, a la dirigencia, al cuerpo técnico que estuvieron, de darme la posibilidad de estar ahí, y desearle el mayor de los éxitos a Quilme, y espero que, el año que viene puedan, puedan festejar el ascenso, y mantener a Quilme en primera, porque realmente se merece como institución, como dirigencia, y, ni hablar como, como, como hincha, así que nada, muchas gracias a ustedes por la nota, y le mando un fuerte abrazo, y que pasen una, felices fiestas, un abrazo a todos. Igualmente, gracias Brian. Brian Ajala.